¡Supérate para ser un mejor tú! Es muy común escuchar esta frase, tienes que estudiar porque debes ser alguien en la vida. Y sí, sabemos que suena como obligación y a veces lo es, pero si de verdad te hicieras la pregunta, ¿qué te responderías? ¿Qué más hago entonces? O, si no lo hago, ¿quién aguanta a mis papás? Puede ser, pero piensa que ir a la escuela es una gran oportunidad, no para que seas alguien, es una gran oportunidad para que seas tú. La educación es la mejor forma de que te superes y seas el mejor en lo que tú consideres que debes serlo. Si lo ves de esa manera, estudiar y tratar de ser el más pilo de la clase no es solo una cuestión de superar a los demás, es la decisión de prepararte lo mejor que puedas para alcanzar tus sueños. Por eso, no lo veas como una obligación. Por el contrario, sácale provecho a todas las cosas que tu colegio te ofrece, los profes, los libros, las clases, los juegos, las oportunidades de crear, tus amigos, todo está a tu alcance para que lo disfrutes y te prepares lo mejor que puedas para ser tú, para hacer realidad tu proyecto de vida, el que quieras. La educación te da un superpoder, el de transformar tu vida en algo bonito. Estudia y supérate para ser el mejor tú de la clase.